Yo soy Persifero y vamos a reaccionar a la ventaja sueños video en vivo A ver, a ver, a ver, yo, yo, yo Sonabía la guitarrita en vivo, mira Al araco Con bajo también Oye, está bonito, solamente con dos guitarras en bajito La melodía, la bajada, todo en suspiro y, uy, me gusta Son sueños los que yo viví En un mundo lleno de ilusiones En un tiempo fuera de la realidad Despierto, miro tu foto Y me sorprende una gran verdad Tú estás fuera de mi camino Pero solo te pido Que me dejes soñar Bonito canta El vibratito que tiene su voz La voz es que le estaba haciendo también Siento que el bajo, bueno, un bajo Para mí un bajo es muy necesario para las canciones Le da otra cosita O sea, porque como es, es, o sea No choca con las melodías que son agudas de la guitarra Todo es como que, bien, me gusta Qué buena guitarra Esa guitarra me encanta como baja Son sueños los que yo viví En un mundo lleno de ilusiones En un tiempo fuera de la realidad Despierto y miro tu foto Y me sorprende una gran verdad Tú estás fuera de mi camino Pero solo te pido Que me dejes soñar Vamos, mira la otra voz Está bien canta vuelta Los tres, mira Oye, qué difícil es hacer eso, ¿ah? O sea, cada quien cantar Diferente, diferente toro Qué buena Buena armonía también Acabaron con buena armonía Oye, me gustó Me gustó La acabaron bien bonita Melógicamente estuvo Big no fire Bien, 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 bien Bien, bien, bien